No, no estoy aquí por ser muy agraciado, ¿vale? Estoy aquí por creo que otras cualidades que es la de enseñaros algunas cosas que sé, resumidamente, ¿vale? Así que bueno, vamos a la dinámica. Tengo aquí todas las preguntas que me han hecho, que son esta vez son 10, así que vamos a ir un poquito ligero y demás. Y entre estas preguntas iré cogiendo algunas salteadas de las que vosotros me vais preguntando, ¿de acuerdo? Porque entiendo que hay algunos que han llegado, todavía no se han enterado un poco que yo hago lo que son estos directos todos los martes, estas tutorías, pues preguntando sobre dudas, que de eso se trata. De preguntar dudas, de cosas que estáis haciendo o, por ejemplo, como me preguntaba Ana, que qué es lo que tiene que estudiar o que les recomiendo para ser, digamos, para aprender imaginería. Pues bueno, en todas esas cositas os puedo ayudar, ¿vale? En lo de ser guapos y eso, no, tenéis que buscar otro canal de belleza, de potingues y pintalabios y todo eso, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Y hoy me he apuntado los nombres. Así que Rubén me pregunta que cómo se pegaría la pasta Monster Clay entre sí. Es decir, me pregunta que tendrá alguna pieza de esta pasta Monster Clay, que a lo mejor mucho lo conocéis, es muy famosa. Y quiere pegarla, pues, con otra piecita de Monster Clay. Pues para pegarla, si es la dura, siempre se hace con un secador, con calor o con un decapador. Yo uso un decapador porque lo tengo, ¿vale? Lo compré en su tiempo y eso es lo que yo utilizo para darle un poquito de calor a la zona donde quiero pegar. Le doy calor, se derrite un poquito y lo pego. Se acopla muy bien. Y ya luego modelo por los lados. Porque eso, digamos que tú al pegar una cosa con otra, pues, sale por los lados, pues, todo el... En fin, ese cordoncillo. Entonces, luego con nuestro palillito de modelar, vamos modelando y repasando la unión. O sea, que le damos con una fuente de calor al final, con un decapador o con un secador. En el caso de que no tuviese ese decapador. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos resuelta la pregunta de Rubén. Luego, Miquel nos pregunta que cómo quito las irregularidades en una imagen en barro cuando está seca. ¿Vale? No cuando está fresca. Cuando está seca, cómo quita él esas imperfecciones. Muchas veces, cuando terminamos de modelar una figura o una escultura, ¿vale? Pues, nos quedan esas montañitas un poquito desagradables. Que, pues, en fresco se puede quitar. Hay maneras de quitarla. Pero que si está seca, pues, es un poco más complejo. Más coñacito, ¿no? De quitarla. Entonces, tenéis la opción de las lijas. Las lijas finas. Pero os recomiendo un material que es muy bueno. Que es la lana de acero. ¿Vale? Esa lana de acero que sirve, pues, creo que sirve mayormente para la madera. ¿Vale? Para que cuando tú has dado un protector para quitar el repelo de la madera, tú coges esa lana de acero y la frotas con la madera. Entonces, esa lana de acero te la encuentras en cualquier ferretería, en cualquier centro de bicolaje y no sé qué precio puede tener, alrededor de 3-4 euros. Pero eso te dura muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, esa lana tú quitas un poquito, le puedes dar forma con la mano de bolita, de canutito y va frotando y te deja esa figura impoluta. Te la deja muy bien. ¿Vale? O sea, que esa es la forma de quitar esos pultitos desagradables. Entonces, Miguel, ya tienes ahí resuelta tu pregunta. Así que, bueno, vamos a ver qué pregunta tenéis por aquí en el chat. Bueno, Gonzalo me dice, ve yo igual no, resultó... Pero bueno, al final, Gonzalo, por el tema de la broma, uno sabe cuando está bromeando, ¿no? Pero cuando ya... No sé, eso se huele, ¿no? Se huele en el ambiente. Entonces, cuando se huele en el ambiente, lo mejor es bloque y fuera. Bueno, Ana me dice que ella siempre ha tenido el objetivo muy claro, que le gustaría aprender imaginería y que lo tiene clarísimo desde niña. Entonces, Ana, al final... Yo te soy muy realista, ¿vale? El mundo de la imaginería es muy difícil. Es muy, muy difícil. Porque hay muchas personas, hay muchos escultores y escultoras o imagineras. Y luego creo que ahora mismo está un punto en la imaginería que hay trabajo, pero como hay tanta gente, no hay trabajo suficiente para tanta gente. O eso es como yo lo veo, ¿vale? Igual estoy equivocado, igual estoy equivocado, pero es como yo creo que está ahora mismo el mercado de la imaginería, ¿vale? Yo no hago imágenes, como muchos sabéis de vosotros. Yo no hago imágenes para hermandades, ni para iglesias, ni para... En fin. Hago este tipo de figuras y sobre todo me estoy centrando, que es lo que llevo estos dos años, yo estoy centrando un poco en al final poderos acercar lo que yo sé, mis conocimientos, a muchos de vosotros que os gustaría, como en este caso Ana, que les gustaría pues comenzar a modelar y aprender y luego conforme vayas creciendo, si quieres seguir avanzando, pues bueno, tendrás que hacer tus cosas de bachillerato o un ciclo formativo o la carrera de bellas artes o otras posibilidades que existen, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que comento eso, que el mundo de la imaginería, el mercado de la imaginería, creo que está muy saturado. Creo que mi opinión. No sé, ya como os comento, si no tenéis que creer lo que digo al cien por cien, pero es mi percepción y por al final por haber investigado en el tema. Lo que vendes en Wallapop sigue en venta, ¿verdad? Sí. Todo lo que vendo en Wallapop, ¿vale? Ya que me lo pregunta Kuz, todo lo que vendo en Wallapop, o sea, todo lo que está en Wallapop sigue en venta. Si no está, lógicamente no está en venta, ya está vendido, ¿vale? Son piezas que saco de vez en cuando, saco algunas piecitas y porque, bueno, lo que es la cuenta, la cuenta de Wallapop la podéis ver, que está creada desde hace un mes. Digo, bueno, ya tengo piecitas aquí. Al final no quiero tener todas estas piezas en casa porque voy haciendo cosas nuevas. Digo, bueno, se me ocurrió abrir Wallapop, una amiga que tengo por aquí me comentó sobre esta plataforma. Yo nunca la había usado y la verdad que me ha molado. Me ha molado y, bueno, ya he vendido un par de cositas a personas que, bueno, que sin dar publicidad ni nada, ni decir nada, pues, bueno, se ve que la plataforma se mueve y hay varias personas que le interesó uno de los productos que subí y, bueno, se lo compraron. Así que, todo aquel que queráis un producto, una figurita, que es lo que tengo mayormente, figuritas y algo de material, algo de material, pues, le echáis un vistazo, lo compráis y os lo mando. ¿Vale? Yo soy muy rápido en ese aspecto. Si no tengo nada, os lo mando al día siguiente. ¿Vale? Chicos, muchísimas gracias que me estáis siguiendo por los canales y me está saltando y no os estoy diciendo nada. Aquí, por ejemplo, una compañera nos está diciendo que efectivamente que en el sector de la fotografía pasa igual, le pasa igual, que hay muchos fotógrafos y poca demanda. Esto es lo que sucede en el campo, en el mercado del arte religioso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que te recomiendo también, si estás por ahí, Ana, que si te gusta lo que es el tema de la imaginería, hagas escultura. ¿Vale? O si se te da bien la escultura ya de entrada, porque había... Es decir, se te puede dar bien la escultura o aprender escultura en la carrera, pero declinarte por conservación. ¿Vale? Restauración y conservación. ¿Por qué? Porque para restaurar imágenes que no sean particulares, pues tienes que tener unas nociones y luego un título. Yo, por ejemplo, en mi caso, os cuento mi caso, yo hago X restauraciones, pero todas, todas son a particular. ¿Vale? Yo les digo, ellos me mandan las fotos de lo que tienen, las miro, las observo y les digo, pues mira, creo que tiene esto, porque por foto también, pues hasta que no lo ves en persona, no ves tampoco bien lo que tienes, ¿no? Pero nunca he tenido problemas en ese aspecto. Entonces, me mandan la foto, yo veo cómo está la figura y les digo, pues mira, se puede restaurar porque tiene esto, tiene lo otro y puede salir más o menos esto. Están conformes, me la mandan y se procede a una restauración. Pero cuando quieres hacer una restauración para una institución, para hermandades, para muchas cosas que no sean particulares, te van a exigir que tengas el título de restauración y conservación o por lo menos interesante que lo tengas. Entonces, creo que también te recomendaría eso, que te sacases la carrera de conservación. ¡Gracias!